Con miras de una muestra cultural y un cambio en busca de sumar más participación en los jóvenes, diferentes entidades se unieron y realizaron una jornada llena de color, esperanza e ilusión en el Paseo del Estudiante, en el que por medio de pinturas en los muros, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer parte del embellecimiento de un lugar que se califica como poco participativo y visitado por los barranqueños. Estuvimos con muchos jóvenes y con muchas organizaciones y colegios de Barranca Bermeja, estuvimos pintando y adecuando y embelleciendo todo lo que es el Paseo del Estudiante, ya que es un sector que está realmente abandonado, se ha abandonado y pues hoy nos dimos la tarea de recuperarlo. Muy alegremente todos asistimos con mucha disposición, con mucho fervor, estuvimos aquí pintando los muros del Paseo del Estudiante y bueno, está bien bonito. El objetivo de este evento y de cada organizador es que los jóvenes puedan tener una participación en compañía de un espacio libre y sano en el que por medio de la cultura vean la opción de una esperanza de crecimiento para sumarse y así aportar a una zona poco turística. Sumarse a esta iniciativa cultural que le permita a la gente poder pasar aquí con toda la tranquilidad del mundo, entonces este es el inicio, este es el pequeño aporte que le hacemos desde la Semana de la Juventud, esto en el marco de lo que nos dice la ley, la ley nos dice que hay que celebrar el Día de la Juventud, no como un saludo a la bandera, sino que realmente la juventud barranqueña se apropie de estos espacios que son pertinentes para el disfrute y el gozo del espacio público. En este evento el Ejército Nacional se unió y aceptó el llamado, aportando de esta manera su granito de arena con objetivos claros y una participación óptima favorable para los jóvenes del puerto petrolero. Nos vinculamos con la Administración Municipal en torno a recuperar este espacio para los jóvenes, hicimos una jornada de embellecimiento, siembra de árboles, limpieza en general, e intervención a todos estos murales, como pueden ver, buscando recuperar este espacio tan bonito en la ciudad para los jóvenes de esta institución educativa y para toda la comunidad en general de Barranca.